Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo cambiar localización Roblox. Para iniciar, abre Roblox. Da clic en los tres puntos del menú, luego pulsa en configuración. Después de esto, da clic en información de la cuenta. Finalmente, en ubicación de la cuenta, selecciona la nueva ubicación a usar. Pulsa en establecer ubicación para aplicar este cambio. Nota. En caso que necesites cambiar de nuevo esta ubicación, debes contactar al soporte de Roblox. ¡Hey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. ¡Gracias! Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!